Y amigos fanáticos, nosotros estamos de vuelta con más Desde las Gradas Y en esta oportunidad nos acompaña John Lennon Medina John Lennon es representante en la Academia de Bísbol Futuras Estrellas John Lennon, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Háblanos un poco acerca de la experiencia de traer a tu hijo a la Academia de Bísbol Futuras Estrellas Muy buenas tardes, bueno la experiencia es algo, es una expectativa, bueno primero gracias a Cristo Ya que lo puede todo, es algo importante, ya que todo lo hacemos en furor O por los principios de estar con los hijos, pues, todo lo hacemos por eso John Lennon, ¿por qué traer a tu hijo a esta academia y no a otra? Nosotros sabemos que Maraqueo funciona en varias Academias de Bísbol para niños de esta edad ¿Por qué Futuras Estrellas? Bueno, Futuras Estrellas, ya que, estaba esperando una oportunidad de esta magnitud Ya que los que lo encabezan o los que lo dirigen son profesionales actuales del bísbol Como lo es Linson Návalo, es Lino Conner, padre e hijo ¿Qué clase de inspiración puedes brindarle a tu hijo para que estudie, además de practicar los deportes A través de traerlo a esta academia? Ok, Hanson y André, aparte que es un excelente estudiante, él es un estudiante de promedio de 20 Nunca, gracias a Dios, dejé que tu empresa ha bajado del 20 Es muy buen hijo, es muy buen hermano, es muy buena persona, o sea, en todos los ámbitos lo hace bien El niño, bueno, madura, yo lo que podría recomendar, él va a practicar los martes y los miércoles Acá, Dios mediante, y los jueves allá en lo que es Metulio, y los días adicionales, bueno, los va a agarrar para practicar en casa lo que es el estudio Bueno, para finalizar, John Lennon, háblanos un poquitico, envíale un mensaje a esos fanáticos A esos fanáticos que te están viendo en este momento a través de la señal de Telecolor Para que traigan a sus hijos y se motiven, pues, a parar Tú sabes que hay muchos padres que dejan que los niños estén todo el tiempo durmiendo en la casa Y entonces terminan en la adolescencia con una formación física inadecuada ¿Qué mensaje le envías tú a esos padres? Bueno, yo le diría a todos esos padres, que están en la casa, que de repente me vean en la noche, en el reporte Que por favor, se inclinen, se enfoquen, pongan ese sacrificio, porque yo sé que a veces no es fácil Aporten de su parte, si no pueden ellos, que lo cuadren con un hermano, que traigan a sus niños acá Ya primero, van a ocupar su tiempo en algo muy productivo y fructífero, que es esto, el béisbol Segundo, se van a cubrir las espaldas de que ellos nos agarren otro camino Porque ahorita la delincuencia está por todos los ámbitos A nivel de internet, a nivel de las escuelas, si no estamos pendientes los niños Agarran malas juntas y lo perdemos y no nos damos cuenta Entonces ellos aquí están entretenidos, ellos aquí están frutando, están sembrando como tienen que ser Y sus padres van a estar en un futuro muy contentos de eso Bueno, muchas gracias Yolen, ha sido un placer tenerte en nuestro programa Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas Y en esta oportunidad nos acompaña uno de los directivos de la Academia Futuras Estrellas El señor Juan Álvarez Juan, bienvenido a nuestro programa Gracias Háblanos un poco acerca de qué es esta Academia Explícale un poquito a nuestros televidentes por qué se crea y qué es Futuras Estrellas es la inquietud de Lino Connell y de Lipsonava De desarrollar un proyecto distinto, un proyecto original en cuanto a lo que es la formación De los niños en el ámbito beisbolero Es una escuela dotada de tecnología de avanzada La pionera, diría yo, en todo el país En un sistema de evaluación continua y personalizada del desarrollo del niño en cada una de las facetas del juego Cuentan dentro del staff de entrenadores con el señor Lino Connell Padre Que es una gloria del deporte zuliano en general Con el señor Lino Connell, hijo Que aparte de ser un gran bateador en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional En este momento es cuate bateo del equipo Tiburones de la Guaira El equipo con mejor ofensiva en la temporada 2011-2012 de Béisbol Venezolano Hasta formador de nuestro campeón bate Un zuliano como lo es el señor César Suárez en la Liga de Béisbol Profesional Venezolano También cuentan en el staff de entrenadores con el señor Lixonava Que es uno de los managers más ganadores del béisbol profesional venezolano Rescató al equipo Águilas de Zulia el año pasado de una temporada catastrófica Y los clasificó Entonces estamos hablando de un staff de entrenamiento Que bueno, yo particularmente no tenía conocimiento de que existiera en Venezuela Pero ¿qué es lo que diferencia a esta academia del resto de las academias del mismo tipo? Bueno, como tú lo has dicho, por supuesto un staff de entrenadores Y un programa diseñado por todas estas glorias El señor Lino Connell, padre, un Hall of Famer del deporte venezolano Es el director general de esta escuela Lino Connell Jr., como lo decías, es el presidente y ejecutor de todo el proyecto Lipsonava, un colaborador asistente de la escuela Pero es que adicional a eso, es el tema de poder contar el niño con una atención personalizada Con un sistema de evaluación mes a mes Con sistemas de nivelación, que cada tres meses el niño va a poder avanzar de nivel Es tal cual como son de verdad las escuelas O sea, el niño comienza en un nivel De hecho, cuando llega es sometido a una prueba de nivelación Se decide en qué nivel queda Y luego, en lo sucesivo, el niño va a comenzar a desarrollarse Y a ir avanzando en los niveles Y para lograr eso, va a tener toda una infraestructura a su favor Con los más modernos equipos Por favor, Juan, por último, envíale un mensaje a todos esos padres y fanáticos Que nos están viendo en este momento Que quieren traer a sus hijos acá Explícales cómo pueden hacer para contactar Cuáles son las vías de comunicación con la Academia Futuras Estrellas de Béisbol Y un mensaje de despedida para todos Bueno, ya no tenemos más excusas Aquí hay distintos planes, hay distintos horarios Hay distintas posibilidades para que todos los niños puedan tener cabida dentro de Futuras Estrellas Pueden acercarse a la sede de APUS En la casa del profesor de la Universidad del Zulia En el campo de Sosbol, de lunes a viernes Estaremos aquí todas las tardes atendiendo al público e inscribiendo a los muchachos Hay distintos planes Pueden seguirnos también por arrobafeestrellas También por Facebook Futuras Estrellas Y por la web www.futurasestrellas.com.be Bueno, muchas gracias Juan Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Desde las gradas Santiago Portillo, desde las gradas Lino Conner, desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las gradas En este especial acerca de la Academia Futuras Estrellas de Béisbol Con el señor Lino Conner Como ustedes bien saben, Lino es una gloria del béisbol profesional venezolano Y en este momento se desempeña Como coach de bateo del equipo Tiburones de la Guaira Lino, bienvenido a nuestro programa Sabemos que eres uno de los miembros fundadores de esta Academia Háblanos un poco acerca de esta iniciativa ¿Cómo nació? Bueno, gracias a ti por haber acompañado en esta exhibición de la escuela Bueno, como te dije en la entrevista en tu programa Fue algo que yo tenía desde hace mucho tiempo Yo siempre quise crear una escuela para enseñar a niños a jugar béisbol Porque no es una ciudad de béisbol Es una ciudad donde somos tan fanáticos del béisbol Y hay tanto talento Que faltaba algo bien organizado Faltaba algo que se hiciera como debe ser Por último, Lino, envíale un mensaje a todos esos fanáticos del deporte Que nos están viendo a través de las gradas Para que se inspiren y traigan a sus niños Tú sabes que hay muchos padres que ven a sus niños sin hacer nada en la casa Y no saben qué hacer con ellos, no saben a dónde llevarlos Para que se formen de manera integral como lo quieren hacer acá Envíale un mensaje a esos padres para que sepan que aquí tienen un lugar Donde pueden traer a sus hijos y van a ser preparados para la vida en general Bueno, sí, los invito a todos que compartan esta gran oportunidad De esta escuela que hemos creado Que tiene tanto la parte de seguridad Como crear no solamente un gran béisbolista Sino un niño con buenos valores Un niño disciplinado Y que tenga la oportunidad de cuando llegue a la edad de 13, 14 años Saber a qué se quiere dedicar Si quiere ser jugador Si quiere ser cualquier cosa a futuro Bueno, muchas gracias Lino Es de verdad un placer como siempre entrevistarte Lino siempre tan amable con nosotros Él y su padre son maravillosos con los equipos de prensa Nosotros continuamos con más desde las gradas Amigos fanáticos, eso ha sido todo por esta semana No nos queda más que despedirnos E invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana Cuando estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte nacional e internacional Solo aquí, desde las gradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!